Zumbo a la acreditación, la carrera de educación parvularia de la UPEA dio inicio a su proceso de autoevaluación con la capacitación y sensibilización impartido por técnicos de vicerectorado a docentes y estudiantes. Estamos iniciando con esta autoevaluación. Autoevaluación quiere decir que nosotros estamos viendo cómo estamos nosotros, cómo están los docentes, cómo está la cualificación de los docentes, cuántos estudiantes tenemos, cuántos de los egresados han titulado en la carrera, cómo está nuestra infraestructura, si está acorde a las necesidades, a nuestro tiempo, Departamento de Acreditación de la Universidad Pública del Alto, que nos está dando el taller a todos los docentes y también a sus estudiantes. Queremos invitar a que sean participes, a toda la comunidad estudiantil de la carrera de educación parvularia. Asimismo queremos invitar a todos los docentes que puedan participar de este proceso de autoevaluación rumbo a la acreditación de nuestra querida carrera. Hoy estamos acá en la carrera de educación parvularia dando inicio a poder entrar en un proceso de autoevaluación para rumbo a ir a la acreditación. Sin duda es muy importante en nuestra área entrar en este proceso porque ya tenemos una carrera acreditada en nuestra área que es la carrera de ciencias de educación y como carreras también de educación parvularia queremos entrar en ese proceso, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que requiere este proceso, pero estamos muy seguros que con el respaldo de nuestras máximas autoridades, los nuevos lectores, los nuevos bislectores y también el trabajo que vamos a ir realizando, docentes y estudiantes en pro de poder mejorar primero nuestra carrera en todas las 10 áreas que contempla, estamos muy seguros que de aquí a un año estaremos también entrando en un proceso de acreditación. Gracias. Gracias. Gracias.